¡Felicidades, Wild Lotus, MVP y ganador de esta serie que las pone como finalistas! Junto a Furius, ¿cómo estás? Bien, bastante contento, la verdad, hacía mucho tiempo no jugaba una final, hace ya muchos años. Así que, nada, estaba muy feliz porque lo logramos, la verdad que me quedé con un gusto muy amargo el último día del pentágono, que lo podríamos haber asegurado como una victoria nomás. Pero bueno, lo que importa es que llegamos, no tanto a la forma, así que nada, estoy muy feliz por eso. Yo tengo una pregunta en cuanto a, ¿llegan a esta final? Y siento que los dos jugadores que fueron muy importantes el día de hoy para ustedes fueron Cody y Ackerman, que son dos jugadores relativamente nuevos, Ackerman, Rookie. Cody lleva un tiempo, sí, pero es nuevo y están jugando, la verdad, que muy bien. ¿Qué opinan más que nada de estos dos jugadores y cómo sientes de llegar a la final junto a ellos con todo el aprendizaje que han recibido? No, como lo dije en la última entrevista que hice con ustedes, creo que para mí ellos dos son el futuro de la región, seguramente. Siento que son los dos mejores rookies que tiene la liga, por mucho. Y nada, estoy muy orgulloso de ellos, son súper buenos chicos, aparte de ser buenos jugadores. Sinceramente son muy buenas personas y está bueno eso, ¿no? Tipo, que nada, aparte del nivel que tienen, son gente que, nada, que siempre tiran para adelante, que siempre están intentando mejorar como, y muy humildes también, ¿no? Sí, como a la crítica, siempre están muy abiertos. Y nada, les tengo mucha fe en lo que les depara el futuro, por así decirlo, en su carrera. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves tres, cuatro tiradores baneados? Cuando sabes que es, pues clara, la selección por donde quiere atacar el equipo rival, en este caso All Nights. Sabíamos que era lo que podía pasar. Por eso, como les venía diciendo también a ustedes, que estamos practicando otras cosas. Ya veníamos jugando bastantes cosas en scrims como para tener una diversidad. Por fin pude jugar Calista, que era mi one-trick el año pasado. Este año no lo había sacado nunca, así que se dio. Y ganamos. Y también el barco de Pouk, que se está viendo bastante fuerte últimamente. Se está viendo bastante en las ligas, el CK y el LPL. Así que nada, obviamente sabíamos que era una posibilidad y estábamos preparados como para eso. Muy bien, y ahora lo obvio, para preguntarte un poco, el próximo sábado se van a estar enfrentando contra Furious en una final muy especial para ambos equipos al final, ¿no? Porque hace muchos años que no están en una final, hace mucho tiempo. Y con muchas ganas de ganar esta apertura. Así que, ¿con qué expectativas crees que vas? O sea, se apreció porque del torneo me decían que íbamos a hacer una final contra Furious. Y te decía, estás loco, no te creo, no hay chance. Pero la verdad es que se merecieron bastante el puesto, venían jugando muy bien. Siento que desde el comienzo que empezamos a scrimiar, creo que todos los equipos se dieron cuenta que capaz que no tienen grandes individualidades, más allá de Buggy, que bueno, Toplox viene jugando muy bien, la verdad. Pero en sí creo que su fuerte es como, nada, el trabajo en equipo, el team play que tienen, siento que tienen buen macro y, nada, sabes, como que es un rival que nos exige bastante, la verdad. Muy bien, ansiosos por verlo definitivamente. Bueno, tus felicidades por alcanzar este puesto, entonces. Entonces, muchas gracias por esta entrevista y muchas gracias. Quería mandar un saludo, si podía. Sí, por supuesto, Dalma. Nada, quería mandar un saludo a mi mamá, de vuelta a Roxana Musso. Nada, quería hacerle hincapié que es una persona que sinceramente cuando estoy mal, que quiero abandonar a veces, que estoy cansado, que no estoy en un buen momento, es una persona que siempre está ahí, que siempre me ayuda a tirar para adelante y que estoy acá gracias a ellos, más que nada. Así que era un abrazo grande a la distancia, espero que la venga pronto y eso. Qué lindo, entonces, por todas las mamás de eSports, así que nada, felicidades nuevamente y felicidades por mantenerte en todo esto, entonces, a ti y a tu mamá también. Así que, ya te liberamos, te liberamos Wailotus para que vayas a festejar con tu equipo, chicos, y nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.